Para todos y cada uno de ustedes siente que nos acompaña Vamos a bailar esa bonita rola que dice Vamos a bailar mis niños esta noche, sí señor Déjala bailar sonar Dale, ponle adentro Dale Ese virrio si te echa la banda Dale 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 Como dice, como dice, como dice, como dice Riquis Venga Oh my god 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 Échale a sabor Que sabroso Oye Venga el sabor esencial y se pega la Kimberly, Mahola y todos sus amigos Hasta el colegio Maracaibo El Tropicú Conchadento Conchadento Venga para Oscar de Tacubaya, vaya, vaya La diosa del Guaguangó Alexa El socio Chicos y Chicas Latin Para 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 Máximo Wow Ahora con ustedes Como dice Manuel Rivera Dale Mario Coco El proyecto son dinero en acción Y la pasión del barrio Dale La niña Las niñas, mejor dicho Vaya 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 Sabroso Vaya 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 Rompe los cueros Olala Échale Echale Andale Saludos desde aquí Toda la gente de Dizapante, Zaragoza Donde se baila y se goza Cachorros 18 El Pato Pachitos 13 Pura Banda Váyanos Dana Lulia Salsas Oh my God Dana La nueva chica Le llegó la nueva chica Riquis Máximo Los Brothers Salsa Saludos desde aquí De parte de Eric Vicks Y Don Peter Brothers Salsa Siempre tiene maniáticos de coraza Si señor Para el Pino hasta Philadelphia Sonido Super Dengue Dale Super Dengue Para individualizar a Viviana Samuel de Rosita Chicas Boricua Si señor Julio Échale bebé A Valorriques Ahora Como dice Alé Super Dengue Super Dengue Riquis Riquis Échale bebé Monte adentro Monte adentro Monte adentro Chévere que chévere Riquis Los Cuatro Fantásticos Memil El Quesos Hamburguesita Vigy Siempre a Don Peter Sintoniza la asociación del barrio Los Claudios Ánimo Negrita Porque le pedimos al Padrino Abata Fue la traición 10.75 Casi servicio Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Riquis Hasta que se rompan las bocinas Ya ni ves Hay que drogarnos para otras Ya bailaron esas ¡Vamos dice! Riquis ¡Wow! Échale Hasta pichajados Los orilocos Mi niño el guayaba ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vamos! 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 ¡Sale! 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 ¡Ahora! Oigan como dice, vengan con procesador para la máxima. La Mexican Kids 13, ¡ánimo! La Re geography para el Tusa, donde quiera que esté, hasta el cielo, ¡ahí vamos! Otro cachito, ¡sale, bebé! Para Ángel Puro Claudio Arbolillos Rifando y controlando Si señor Monta lento Monta lento Monta lento Para Ángel Puro Monta lento No Chávez ¡Dale! ¡Sabroso! ¡Dale, monedas salsas! Ya se cansó el pelón cachoto ¡Chuqui! ¿Chuqui? El rastas y el oro Por Valle de Guadalupe ¡Ahí va! Familia Arellano Los Claudios Los Salteños de Mandeles Largos ¡Vamos! Toda la familia Arellano Javis Gólogo El Gato Carmelo Telerín Sonido Merengó Nos vemos en diciembre Son aniversarios La cumbia buena La cumbia buena Nos la está pidiendo En este bonito programa